La Federación de Juntas Vecinales, junto a representantes de los Villares y Rocolas, anunciaron una marcha contra la corrupción para este día lunes. Estamos realizando ya una marcha, estamos convocando a las víctimas de la extorsión. Y dicho sea de paso, está el presidente de los locales, de los restaurantes y Villares. Acompañándonos van a estar los otros sectores, también inclusive muchas juntas vecinales, que están cansados de escuchar que hay corrupción dentro del gobierno municipal. Nos convocamos para el día lunes, nos concentramos en la plaza del estudiante a partir de las 8 de la mañana para apersonarnos, para ir en la marcha hasta la fiscalía del distrito, donde van a hacer su declaración los denunciados. Bueno, por lo menos esperamos unos 2.000 personas, ¿no? Y convocamos a todos, también convocamos a la asociación de propietarios de bares y Villares, también de los chicheros, también los carajoqueros. Convocamos a todos, porque esta lucha tiene que ser para todos, porque esta lucha es para el pueblo. El pueblo está luchando, no nosotros, nosotros también somos vecinos, porque no puede haber que estén viviendo en un municipio que hay tanta corrupción y tanta distorsión.